Bienvenidos estudiantes, sean todos y cada uno de ustedes a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de física 4, correspondiente al undécimo grado. El contenido que voy a compartir con ustedes es sobre lo que es el capacitor de placas paralelas. Existen capacitores de placas en series y en paralelas. En este caso, hoy solo vamos a ver lo que son placas paralelas. Les saluda cordialmente la profesora Selene Cardona, docente del área de ciencias naturales. Antes de comenzar el contenido, les voy a dar a conocer lo que son las expectativas del logro. La primera expectativa del logro es que proporciona los fundamentos teóricos para aplicar y obtener la capacitancia de un sistema de capacitores en paralelo. La segunda expectativa es aplica las fórmulas de carga y capacitancia en ejemplos de sistemas con capacitores en paralelo. Ahora sí, vamos a empezar con el contenido, así que espero que todos pongan mucha atención y siempre dispuestos a seguir aprendiendo. Estos ejemplos que les voy a mostrar son de cómo los circuitos eléctricos pueden hacer funcionar diferentes aparatos. Recordando que en sí la capacitancia, los capacitores, pues son elementos normalmente metálicos que cuando almacenan energía, esta energía puede ser almacenada en cortos periodos de tiempo. También sirve para lo que es como eliminar chispas, estas chispas que pueden suceder en los automóviles. Al almacenar energía hacen que funcionen como los aparatos, como cuando nosotros encendemos el celular, podemos ver la luz que irradia a este, ¿verdad? También cuando almacenan energía en forma de las direcciones de los automóviles o el flash de las cámaras. El contenido en sí es sobre lo que es el capacitor. El capacitor también puede recibir el nombre de lo que es el condensador. Esto sucede o se conoce también en los dispositivos capaces de almacenar energía. Esta energía se almacena a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo, ya que recordando lo que se ha visto sobre electricidad es que para que sucedan estas conexiones, las cargas deben ser de diferentes signos. Aquí hay unas imágenes de cómo lucen los capacitores o condensadores. Ahora, antes de ver lo que es en paralelo, pues vamos a recordar un poco qué es capacitancia. Los capacitores se miden por su capacitancia. En sí, la capacitancia es cuánta carga puede almacenar un capacitor. Y se abrevia con la letra C mayúscula. La fórmula central para capacitancia es que C, o sea, capacitancia va a ser igual a carga, recordemos que la letra Q es carga, entre voltaje. Voltaje se representa con una letra V. Entonces, la capacitancia tiene como unidad de medida estándar los faradios. Esta unidad se dio en honor así al científico Michael Faraday, según el Sistema Internacional de Medidas, y este se abrevia con una letra F. Entonces, el faradio es tener colombio, lo que es la unidad de carga, entre voltaje, la unidad de voltaje. Generalmente, lo que son los capacitores se manejan en unidades muy pequeñas. Estos pueden ser los microfaradios, nanofaradios, también existen los picofaradios, pero en este caso yo solo les puse las conversiones de 2, que son los que vamos a ocupar más adelante. Primero, un microfaradio es igual a tener 1 por 10 a la menos 6 faradios, y un nanofaradio es igual a tener 1 por 10 a la menos 9 faradios. Ahora sí, vamos a empezar lo que son capacitancia en paralelo. Para poder entender o para poder, a través de las imágenes, identificar cuando están en paralelo, nos fijamos en la ubicación de las placas. Estas placas están ubicadas en paralelo y son placas metálicas. Normalmente, estas placas tienen que terminar en lo que son cargas, carga positiva o carga negativa, que están conectadas a una batería. Aquí tenemos dos capacitores, por eso dice C1 y dice C2. Lo curioso de esto es que cuando los capacitores están en paralelo, la tensión, o sea, el voltaje que se aplique entre las terminales, de lo que va a ser la entrada y la salida de energía, o la salida del circuito en este caso, es igual. O sea, el voltaje va a ser igual, voltaje 1, voltaje 2, según las capacitancias, el voltaje va a ser igual para todas estas capacitancias. Aquí ya lo tenemos como un esquema, que normalmente es lo que se ocupa para resolver los ejercicios. Vean, tenemos capacitancia 1, capacitancia 2, las cargas no son iguales, pero el voltaje sí. Al final, el esquema debe quedar, cuando ya se hayan unificado, las dos capacitancias, y esto se conoce como capacitancia equivalente. Entonces, siempre se debe hacer un esquema final. Aquí podemos ver cómo se conectan en paralelo. Ahora, CEQ significa capacitancia equivalente, pero ¿qué son capacitancias en paralelo? La conexión de capacitores o un condensador eléctrico en paralelo significa que todas las terminales positivas están conectadas a un punto y las terminales negativas están conectadas a otro punto. Como ustedes pueden ver, casi siempre se menciona esto, que va a ser lo positivo y la carga negativa. Y aquí tenemos cómo se vería un condensador. Aquí está el esquema de cómo se ubican en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entiendan también, que la placa inferior de cada condensador en un circuito está conectada a la placa inferior de los condensadores adyacentes, o sea, los que se encuentran más cerca. En sí, el voltaje conectado a todos los condensadores en paralelo tendrá el mismo voltaje en común. O sea, que el voltaje va a ser igual a el voltaje de la capacitancia 1, el voltaje de la capacitancia 2 o la cantidad de capacitancias que haya. Ahora, la magnitud de la carga, que se representa con una letra Q, que entrega la batería, como no es la misma, en este caso se va a utilizar una fórmula, que va a ser Q carga, va a ser igual a la capacitancia equivalente por multiplicado por el voltaje. Esta carga también se puede sacar para cada una de las capacitancias, no la total, sino que cada una. Entonces, la capacitancia equivalente a la capacidad de almacenamiento de energía total. Creo que esto ya ha quedado claro, que los capacitores tienen como función almacenar energía. En un circuito, el valor total de los capacitores en paralelo, para poder obtener esto, solo se debe sumar, se debe sumar la cantidad de capacitancias que hay. Si son 5 capacitances, pues las 5 se van a sumar, si son 6, si son 2, si son 3. Siempre para sacar la capacitancia equivalente, estas se van a sumar. Ya sabemos que la letra C significa capacitancia, la letra V es voltaje, y lo que es la letra Q va a ser carga. Ahora, un punto muy importante que hay que recordar de estos circuitos de condensadores en paralelo, es que estos que están conectados en paralelo siempre será mayor que el valor de los demás condensadores del circuito. O sea, los que están en paralelo, siempre su valor va a ser mayor que los que están, por ejemplo, conectados en serie. Ahora vamos con los ejemplos. Ya vimos la teoría y la fórmula. Vamos a aplicar lo que van a ser los ejemplos. Aquí tenemos, dice, encuentre la capacidad equivalente del siguiente circuito, y nos dan un esquema. ¿Cuántas capacitancias hay acá? Hay tres capacitancias. Vean que las tres están conectadas en paralelo. Tenemos la entrada de energía, una carga positiva, y aquí tenemos carga negativa. Casi siempre los capacitarios van conectados a una batería. En los datos les proporciono lo que son el valor de cada capacitancia, C1, C2 y C3. La capacitancia una vale 0.1 microfaradios, la otra vale 0.2 microfaradios, y la tercera capacitancia vale 0.3 microfaradios. La fórmula para sacar lo que son las capacitancias equivalentes es que se van a sumar los tres valores. ¿Cuáles son los tres valores? 0.1 microfaradios, más 0.2 microfaradios, más 0.3 microfaradios, microfaradios. En este caso yo no convertí, para que ustedes vean que la primera parte en sí solo es sumar. Al sumar estos tres valores, la respuesta es 0.6 microfaradios. Como les dije anteriormente, siempre debemos volver a realizar el esquema una vez se haga la sustitución, porque, pues cambió la forma de este. En vez de estar las tres capacitancias, solo nos queda uno, que se llama capacitancia equivalente. Vean que lo único que cambia es como que estos tres valores se unificaran en uno solo, pero siempre va a haber lo que es positivo y negativo. La unidad de la capacitancia se conoce, pues, como faradio. Vamos con el ejemplo 2. En este ejemplo no solo pide la capacidad equivalente, sino que también pide lo que es la carga. Está el esquema, tenemos lo que son cuatro capacitancias y aquí el voltaje, si nos da un valor, debido a que vamos a obtener carga. Para obtener carga se ocupa voltaje. Entonces tenemos que la capacitancia 1 vale 0.3, la 2 vale 0.7, la 3 vale 0.85 y la 4 vale 0.5. Y el voltaje que es 12 voltios. Aquí tenemos estas cuatro, son las capacitancias y tenemos también el voltaje. Las fórmulas que se van a ocupar aquí, pues la primera fórmula es la de la equivalente y como tenemos cuatro capacitancias, se van a sumar las cuatro capacitancias. Y después nos pide carga, que la carga en este caso sería multiplicar el valor de la C equivalente, o sea, la capacitancia equivalente, por el voltaje. Antes de empezar con lo que es la parte de la sustitución, en este caso sí se van a hacer conversiones, se van a convertir todos los valores que están en microfaradios a faradios. Para esto, la equivalencia que vamos a utilizar es la que vimos anteriormente, que dice que un microfaradio es igual a tener uno por diez a la menos seis faradios. Para realizar las conversiones, lo primero que usted va a hacer es poner el valor a convertir, que es cero punto tres microfaradios. Como nosotros queremos cancelar estos microfaradios para que solo nos queden los faradios, pues la unidad debe ir en el lado opuesto, o sea, que si cero punto tres está en el numerador, la equivalencia de este va a ir en el denominador para poder cancelar los microfaradios y obtener los faradios. ¿Qué operación matemática vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar este cero punto tres por el uno punto diez a la menos seis y nos da cero punto tres por diez a la menos seis faradios. Para los tres operaciones restantes, lo único que se va a ir cambiando es el valor a convertir y obviamente nos va a cambiar la respuesta debido a esto, pero lo que va dentro del paréntesis, que es el valor de la equivalencia, no va a cambiar porque los queremos convertir todos de microfaradios a faradios. Entonces sería, en el siguiente caso, sería cero punto siete por uno por diez a la menos seis. Para así cancelar los microfaradios ya nos quedan faradios. Entonces aquí ya tenemos las cuatro conversiones, el otro es cero punto ochenta y cinco por uno por diez a la menos seis y el último es cero punto cinco por uno por diez a la menos seis faradios. Y ahí tenemos los cuatro valores. Estos cuatro valores son los que vamos a ocupar en la parte de la sustitución. Como los tenemos que sumar, entonces los vamos a ir colocando. Tenemos la capacitancia uno, cero punto tres por diez a la menos seis, la capacitancia dos, cero punto siete por diez a la menos seis y la capacitancia tres, cero punto ochenta y cinco por diez a la menos seis faradios más, más la capacitancia cuatro, cero punto cinco por diez a la menos seis faradios. Recuerden que todas estas capacitancias se van a sumar. Una vez usted la sume, la capacitancia equivalente es dos punto treinta y cinco por diez a la menos seis faradios. ¿Por qué la unidad de faradio? Pues porque aquí no vamos a cancelar la unidad. Y como todos los valores tienen la misma unidad, esta se copia. En la siguiente parte del ejercicio nos pedía que sacáramos la carga, la carga total del circuito. La fórmula para sacar carga es que la C equivalente la vamos a multiplicar por lo que es el valor del voltaje. Entonces, ¿cuánto vale la C equivalente? Vale dos punto treinta y cinco por diez a la menos seis faradios. Y este lo voy a multiplicar por el valor del voltaje que es doce voltios. Al multiplicar estos valores la respuesta es dos punto ochenta y dos por diez a la menos cinco coulombios. ¿Por qué yo puse aquí coulombios? porque coulombios es la unidad cuando hablamos de carga. Y como les dije anteriormente, siempre hay que volver a hacer el dibujo para ver cómo queda al final. Entonces tenemos primero el dibujo central o el esquema central y luego al final cuando ya las cuatro capacitancias se han quedado como una sola capacitancia equivalente que vale dos punto ochenta y dos por diez a la menos cinco coulombios. Bueno, esto fue todo por la parte de la explicación. Bueno, pues ahora vamos a lo que es la aplicación del aprendizaje. Para eso van a realizar las siguientes actividades en su cuaderno de forma clara y ordenada. Número uno, van a escribir un concepto de capacitancia en paralelo. Número dos, van a dibujar dos sistemas donde se ejemplifiquen las conexiones de capacitancia en paralelo. Cuando me refiero a esquema o a sistemas es como este ejemplo que está acá del ejercicio que ustedes van a resolver. Entonces ustedes pueden incluso buscarlos o hacerlos y no tienen que ponerle el valor a la capacitancia sino que solo es para que entiendan cómo va ubicado cuando es en paralelo. Y la tercera actividad es que va a resolver los siguientes ejercicios. En este caso solo les puse uno. De acuerdo a la conexión muestrada en el diagrama, este es el diagrama, va a calcular lo que es la capacitancia equivalente que recuerde sumar estos tres valores. Luego va a también obtener la diferencia del potencial. cuando dice diferencia de potencial se refiere al voltaje y recordando lo aprendido el voltaje en una capacitancia en paralelo es igual. Por lo tanto para la B solo tienen que poner que el voltaje es 130 voltios. Y para el inciso C que aquí usted va a obtener lo que es la carga total almacenada por los capacitores. O sea, no cada uno de los capacitores sino la total. Si ustedes pueden notar acá las capacitancias no están ni en nano ni en microfaradios ni en faradios están en algo que se llama picofaradios. Esta también es otra unidad de lo que es la capacitancia. Entonces el primer paso después de sacar los datos claros van a ser las conversiones. Usted va a convertir estos picofaradios a faradios. Aquí la conversión en vez de ser menos 6 como se vio antes va a ser a la menos 12. Un picofaradio va a ser igual a 1 por 10 a la menos 12. Bueno estudiantes eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero hayan comprendido el tema. Siempre recuerden seguir todas las normas de bioseguridad en sus casas y nos vemos hasta la próxima.